A lo largo del miércoles 30 de noviembre se ha desarrollado la séptima jornada sobre bibliotecas escolares de Extremadura en el Complejo Cultural San Francisco. Al acto inaugural han asistido la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y la directora general de personal docente, María Ángeles Rivero, la cual, en su intervención, ha anunciado que a lo largo del curso escolar se desarrollará una experiencia piloto de incorporación de libros electrónicos a las bibliotecas escolares, así como la maleta bilingüe a todos los centros escolares. Como novedad en este curso, se contempla una partida específica destinada a la realización de los planes de lectura, escritura y acceso a la información para mejorar la comunicación lingüística del alumnado y, en especial, la lectura digital a través de la iniciativa Leer en la Era Digital. Se desarrollará una experiencia piloto de incorporación de libros electrónicos en las bibliotecas escolares de los centros educativos, así como el envío de la maleta viajera bilingüe en todos los centros. Los centros de profesores elaborarán un catálogo de actividades para que las bibliotecas puedan servir de guía al resto de centros que no participan en esta iniciativa. Por su parte, Elena Nevado ha reflexionado sobre cómo las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas y de qué manera las bibliotecas escolares deben ajustarse a los nuevos tiempos. Los tiempos han cambiado y también lo están haciendo, como aquí se ha puesto de manifiesto, las bibliotecas escolares adaptándose a las nuevas tecnologías, adaptándose a las necesidades de los jóvenes y adaptándose a la época en la que vivimos. Una biblioteca del siglo XXI no tiene el mismo sentido que hace treinta años, ustedes lo saben bien. Los usuarios han cambiado mucho y los métodos también para compartir el conocimiento. Estamos en una época en la que las tecnologías y la información han variado a la percepción del mundo y por eso las bibliotecas escolares deben adaptarse a esos retos, como me consta que está haciendo la Junta de Extremadura. Estas jornadas, asegura la alcaldesa, son importantes, puesto que ponen el foco de atención en el fomento de la lectura y el amor por los libros. Jornadas como las que hoy estamos inaugurando son importantes por varios motivos. El primero, porque ponemos un foco de atención en estos centros para que se fomente la utilización, una labor en la que debemos colaborar todos. También porque se ofrece una imagen de vitalidad de las bibliotecas, pese a los cambios sociales que se están produciendo. Y por la importancia de las actividades que se han programado y que van a acercar a los estudiantes el amor por los libros en particular y por la cultura en general. Que expertos, que escritores y divulgadores de los medios de comunicación participen en estas jornadas harán mucho más ameno y atractivo el desarrollo de las mismas. El escritor Lorenzo Silva o el periodista Óscar López, del programa de televisión española Página 2, son algunos de los expertos que han asistido a la jornada. El escritor Lorenzo Silva o el periodista Óscar López, del programa de televisión, 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 Gracias por ver el video.